ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora al vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas el documental de HBO señala a Peter Todd como Satoshi Nakamoto el desarrollador clave de Bitcoin, Peter Todd admitió ser Satoshi Nakamoto en la última documental de HBO pero la confesión no es lo que parece hay que tenerlos cuadrados para admitir eso y que te vayan a por ti todo el mundo el documental ha revelado el creador del pseudónimo Satoshi Nakamoto el desarrollador canadiense Peter Todd como inventor de la criptomoneda aquí en el productor del documental Money Electric de Bitcoin Mystery el dinero digital, el misterio de Bitcoin confronta a Todd y el fundador con las pruebas que recopiló para concluir y al fundador de Blockstream para concluir que Todd era Satoshi Nakamoto según una nota de político del 9 de octubre Bitcoin creator is Peter Todd aquí está el hombre con cara de flipao bueno, pues nada, estupendo te lo crees, ¿no? esa es la historia veríamos a ver al final el documental termina, bueno, si yo soy Satoshi Nakamoto por parte de Todd es una prueba concreta de que el desarrollador sea realmente el inventor Todd es bien conocido por usar la frase soy Satoshi como forma de apoyar el derecho a la privacidad del creador soy Satoshi en genérico, ¿no? como soy el conde de Morte Cristo o soy... todos somos, como todos somos Satoshi Nakamoto Todd ha negado públicamente ser el creador de Satoshi Nakamoto antes del estreno del documental y ha cuestionado la conclusión de Hotbar después de que se conflictaran clips del documental en línea antes de su estreno que parecía señalarlo como Satoshi Todd volvió a negar ser Satoshi en redes sociales tras el adaptamiento del documental no soy Satoshi no soy Satoshi en individual soy Satoshi en grupo creo que como filosofía, digamoslo así Todd ha hecho la broma de ser Satoshi varias veces soy Satoshi al igual que todos los demás exactamente soy Satoshi al igual que todos los demás Todd le dijo a... Todd le dijo a Marcota que hizo su primera compra de Bitcoin cuando valía 20 centavos 20 octubre de 2010 dos años después de que fuera publicado el paper en octubre del 2008 ¿por qué Todd fue nombrado Satoshi? la lógica de Hotbar para afirmar que Todd es Nakamoto se basa en un mensaje de registro de chat en el que Todd afirma ser el mayor experto del mundo en cómo sacrificar tus Bitcoin hecho un sacrificio y lo hice manualmente Todd había eliminado permanentemente su propia capacidad de acceder a los 1,1 millón de Bitcoin por un valor de 60 y pues ahora mismo 64.000 millones de dólares bueno no, además son 60 y pico mil ante la antesada de la revelación el desarrollador dio su propia explicación de por qué el creador elegiría de Bitcoin elegiría permanentemente el anonimato es la verdadera razón para usar el nombre de Satoshi para que la gente pudiera tomar a Bitcoin en serio era mejor que crease o sea, lo que la gente creara que fue creado por un verdadero criptógrafo y no por un chico de la escuela esto tiene su lógica pero aquí hay otro que dice Sabo o la NASA no me informe y revisa el misterio del creador esto es una noticia anterior de que se revelase por HBO pero aquí hay noticias que dice que Satoshi Nakamoto es Nick Sabo y la NSA yo estoy más en lo que es Nick Sabo y la NSA o la NSA y luego dando digamos o sea que como que la NSA dio todo lo que no es necesario para crear el Bitcoin que luego Satoshi Nakamoto daba igual quién era porque realmente la NSA es la que estaba detrás que seguramente el control de esos Bitcoins en teoría se ha perdido pero dudo que se haya perdido alguien lo tendrá no, no, no tiene sentido que se haya perdido ese control o quizás tiene sentido que se haya perdido ese control y se recupere cuando haya una criptografía cuántica o una computación cuántica que pueda entre comillas desencriptar todo Bitcoin pero bueno Satoshi el hombre detrás de los contratos inteligentes Sabo el hombre detrás de los contratos inteligentes igual Satoshi Nakamoto por un lado Satoshi es uno y por otro lado Nakamoto es otro pero tampoco nos estallaría lo que está claro que Todd tuvo su influencia Sabo también señalando que su concentro descentralizado de Bitcoin se alinea estrechamente con la arquitectura central de Bitcoin rompecabezas criptográficas sellos de tiempo y métodos de verificación pública o sea que Sabo desde luego es el originador del código o del origen del código y el alias secreto vale y NSA el alias secreto Satoshi Nakamoto Nakamoto Satoshi alias también puede ser también puede ser dice Nakamoto Satoshi alias NSA puede ser NSA es Satoshi Nakamoto alias Nakamoto Secret alias puede ser que sea vamos el documento de investigación de la NSA de 1996 esbozó el marco básico de Bitcoin vale el criptógrafo no sé quién en 2001 también presentó otra patente mientras trabajaba con la NSA vale y luego tenemos otros tal la gran revelación la gran revelación del HBO o sabotaje bueno yo me quedo con Nakamoto Satoshi alias si NSA es Nakamoto Satoshi alias o Nakamoto Secret alias nos gusta esa historia la cuestión es que nadie lo va a saber nunca eso está bien que hay hay ahí un millón cien mil bitcoins que no se sabe de quién son de que todo el trabajo que se hizo antes de Bitcoin se hizo dentro de la NSA y que evidentemente no creo que exista un Satoshi Nakamoto como tal pero sí que existe una sociedad es así que se asoció Satoshi se ha asociado a Satoshi Nakamoto a quien ha convenido realmente eso es como el zorro el zorro que durante 200 años el zorro de 200 años no vivió pero en el zorro sí o sea algo parecido así que el verdadero Satoshi nunca saldrá porque no hay un Satoshi son varios son muchos y cada uno ha sido en un momento yo soy Satoshi y para nosotros la NSA es Nakamoto Satoshi alias curioso lo dejamos ahí que cada uno piense lo que quiera un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas cerramos la venta de tokens Katanovis Coin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API un API de 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.030 22 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra Katanovis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre un abrazo